El programa Policial y Judicial de Misiones Online TV En esta entrega no vamos a hablar de un caso judicial o policial humano, por decirlo de una manera Vamos a tocar una temática muy particular que tiene que ver con el maltrato animal ¿Por qué elegimos esta temática? Debido a los últimos hechos aberrantes ocurridos en la provincia de Misiones Puntualmente que ha tenido como epicentro a la ciudad del Dorado Tres casos puntuales El primero, el del pastor del kilómetro 2 que decidió ahorcar a su perro colgándolo de un árbol Porque tenía lesmaniasis Después de haberlo maltratado durante años Este hecho fue denunciado por los vecinos y a su vez El centro de Sogonosis del Dorado hizo una denuncia penal contra este personaje nefasto Que estuvo 15 días detenido El mínimo que establece la ley para este tipo de delitos Que están tipificados en el Código Penal Argentino El segundo tiene que ver con una pelea entre vecinos Que derivó en una venganza muy cruel contra la mascota de una de las partes integrantes Que fue la ejecución a golpes del perro de su rival Caso terrible Y el tercero tiene que ver con uno que se conoció en los últimos días De un pitbull que fue encerrado durante 5 meses Sin comida, ni bebida, ni la luz del sol Y que quedó al borde de la muerte y sobrevivió de milagro Hoy la solidaridad de un grupo de veterinarios Está empujando a la vida a este ejemplar Que se encuentra en un gravísimo estado Pero que está saliendo a poco a poco de esa situación de agonía en la que vivía Son tres casos nada más Pero culturalmente la provincia de Misiones Como en distintos distritos de la Argentina Ha tenido casos de abandono de animales Estoy hablando de perros, de gatos, de loro, de todo tipo de mascotas Cuando somos conscientes de que en más del 90% de los hogares de la provincia Hay una mascota Y una mascota que implica una responsabilidad Vamos a hablar con el doctor Manuel Balanda Que nos visita hoy aquí en los estudios de Misiones Online Sobre derecho y derecho animal Doctor, gracias por la visita Buen día Manuel, gracias a vos por la invitación Sé que le interesa mucho la temática Y sé que esta temática no es exclusiva de la provincia de Misiones Sino que se está debatiendo en el mundo, si se quiere Quien no tiene una mascota, quien no ha tenido una mascota Y lamentablemente muchas veces no se asume la responsabilidad que esto implica Primero, quería que me cuente ¿Qué legislación nacional, provincial, hay vigente Que contempla y sanciona la crueldad contra los animales? Bueno, actualmente tenemos vigente una ley del año 1954 Sancionada el 5 de noviembre de 1954 Durante el gobierno de Perón Es la ley 14.346 Es una ley que actualmente permanece vigente Tipifica el delito de maltrato y crueldad animal Y establece una pena que A mi criterio es realmente muy baja Una pena que va desde los 15 días a un año de prisión Pasando directamente a ese mismo tipo penal Me gustaría comentarte ya sobre lo que es el trabajo realizado En el anteproyecto de reforma integral en el código penal Porque realmente con una excelente técnica legislativa Se ha trasladado el mismo tipo penal Al artículo 457 Del libro segundo, título 23 Del anteproyecto de reforma del código penal Ese título 23 del libro segundo Hace referencia a los delitos ambientales Y en el capítulo cuarto Están justamente relacionados a los delitos de maltrato y crueldad animal ¿Por qué me interesa hacerte esta importante salvedad? Aquel que infligiere malos tratos O hiciere víctima de crueldad a los animales Se impondrá una pena de prisión Dice la norma Que va para el maltrato animal Actualmente, perdón En el anteproyecto de reforma del código penal Es de un mes a dos años Y multa, que multa Días multa En el sistema del anteproyecto de reforma integral del código penal Hablamos ya de días multa De hasta 24 días multa Eso es el maltrato animal El que infligiere malos tratos a los animales Y los actos de crueldad Párrafo tercero de ese artículo 457 La escala penal va de dos meses a cuatro años Y hasta 48 días multa Hagamos esta aclaración porque estamos hablando De penas no alternativas Penas conjuntas Van ambas aplicadas Y es muy importante esta que te hago aclaración De hasta cuatro años Porque imposibilitaría en algunos casos Incluso la aplicación de la condena de ejecución condicional Si es que la pena imponerse supera, por supuesto, los tres años Así que esto es interesante Me resulta extremadamente interesante también La metodología que utiliza el anteproyecto Porque en el capítulo 7 De ese mismo título 23 A lo largo de todo el anteproyecto Te vas a encontrar con un capítulo que dice Definiciones Y ahí se aclaran un poco las terminologías Que se usan en ese título En este se hace una importante definición Que está también en la ley actualmente vigente En la 14.346 De qué se entiende por maltrato Y qué se entiende por crueldad Por ejemplo, maltrato Estamos hablando de no alimentar debidamente A un animal cautivo o doméstico No permitirle, cuando este animal es utilizado Como instrumento de trabajo No darle el descanso necesario El cuidado y el bienestar necesario Por ejemplo, también el estimularlos con drogas En el caso de las carreras de caballos Por ejemplo, que estuvimos hace un tiempo Unos casos de... Bueno, en la carrera de perros En este artículo 457 La novedad es que está expresamente prohibida En el párrafo segundo del artículo 457 Dice que impondrá la misma pena Que para el delito de maltrato Es decir, de un mes a dos años Y multa de hasta 24 días multa Aquel que organizare, promoviere, facilitare La carrera de perros Cualquiera sea su raza Eso, ese párrafo segundo Actualmente es una ley vigente Hay una ley actualmente Que tipifica la carrera de perros Pero aquí se incorporan En un mismo tipo penal Las tres figuras Y como acto de crueldad Acá es muy interesante Las aclaraciones que hace la normativa Por ejemplo Pasando un poco revista La vivisección de un animal Cuando esto no tiene una finalidad terapéutica O cuando se la realiza Por ejemplo Con la intención de realizarla Con fines científicos Pero el objeto de esa investigación científica Ya ha sido superá Y ya es una veracidad De la comunidad científica Por lo tanto Hacerlo no tiene sentido Porque ya hay un consenso En la comunidad científica Sobre esa hipótesis Que se quiere demostrar Por ejemplo Amputar cualquier parte del cuerpo Un animal Cuando esto no tiene No tenga una finalidad terapéutica Salvo que por supuesto Se realice Por una cuestión de necesidad O para demarcar un animal O por una cuestión de higiene Del animal También Esto es muy interesante Manuel Practicar una intervención quirúrgica Con un animal Sin anestesia Eso se considera Crueldad animal O cuando se realiza Una intervención quirúrgica Con un animal Pero esto la realiza Una persona que no es un médico O un veterinario diplomado Salvo por supuesto Que haya una finalidad terapéutica O que se realice En una situación de necesidad Por supuesto Otra muy interesante Por ejemplo Es cuando se experimenta Con animales De un grado Biológico superior Cuando no hay No hay razón De hacerlo Porque se puede experimentar Quizás con animales De un grado evolutivo Inferior Como pueden ser Los famosos ¿No es cierto? Los ratones Que se utilizan Para la experimentación ¿Para qué experimentar Con un animal De una escala zoológica Superior Si se puede experimentar Quizás con Un animal menor? Lo que le quería plantear Aparte lo interesante Que me está comentando Es la visión Que establece Este anteproyecto Y también una visión Que se está utilizando En otros lugares del mundo Que es dejar de ver Al animal Como una cosa Para que pase A ser un sujeto De derecho Es decir Alguien que tiene El derecho A ser cuidado A no ser Víctima de crueldad Además ¿Nos podrías explicar En qué consiste Este cambio de paradigma? El cambio de paradigma Está en el concepto Hoy hablamos De derechos no humanos ¿Sí? Derechos humanos Y derechos no humanos Esto a priori Puede parecer Todo un cambio Muy complejo Pero básicamente Nace esta corriente De interpretación A través de una posición Filosófica Que entiende Que la relación Del hombre Con el ambiente No es una relación De plena disponibilidad La naturaleza No fue puesta A nuestra disposición Sin límites Sino que tiene que haber Una relación De equilibrio Y de sustentabilidad En la relación Del hombre Con la naturaleza Y desde esa posición Filosófica Nace la tendencia A la liberalización Del concepto De cosa Para la cual Están Inviscuidos Los animales Y esto es muy importante Hacer esta aclaración Porque a pesar De la reforma Que tuvo el Código Civil En el año 2015 Nuestro nuevo Código Civil Y Comercial En grandes rasgos Sigue considerando A los animales Como cosas Como cosas Y por ende Apropiables Salvo el artículo 1947 Que dice Que no son Apropiables Los animales Domésticos O aquellos animales Aquellos animales En cautiverio Que no sean Reclamados Por su dueño Pero en general Uno analiza El articulado El Código Civil Y siguen teniendo El régimen De cosas Y esto realmente Es alarmante Aquí si hay que rescatar Esta ley Actualmente vigente Del año De ley 14346 De 1954 Porque Fíjese Como cuando le comenté El artículo Le dije Aquel que infligiere Malos tratos O hiciere víctima De actos de crueldad A los animales En una nueva Reinterpretación Que se hace De ese tipo penal Hay consenso De que si La norma Establece Que se va a reprimir La conducta De ser víctima De actos de crueldad A los animales Quiere decir entonces Que el animal Es sujeto de derecho Y no objeto de derecho Obviamente Que en aquel momento Cuando la norma Fue sancionada Quizás no fue O no estuvo previsto Por el legislador Que el bien jurídico Protegido Sea la existencia Del animal El derecho a la existencia Probablemente Se consideró Que era En relación indirecta Con el hombre Necesario Punir la conducta Porque la persona Que maltrataba O realizaba actos De crueldad Contra el animal Era peligroso Para la sociedad O porque violaba Normas éticas Hoy no Hoy El bien jurídico Protegido No hay duda Es la existencia De la vida animal Y que el animal Tenga derecho A llevar una vida Pacífica Y que por supuesto Esto Lo pueda realizar En relación En su relación biológica En su calidad biológica Ahora esto No tiene que desconocer Una cosa Yo acá quiero hacer Una importante Salvedad Afirmar esto No significa Que se vaya En contra De los patrones Culturales O de los patrones Alimenticios De una sociedad Esto no Significa Que haya Que por ejemplo Prohibir Todo tipo De utilización De animales Para la alimentación No Lo que estamos hablando Es que evitemos La crueldad Por comodidad O por bajar Los costos En el proceso De producción De la carne roja Por ejemplo No A ver Yo Seguramente como vos Soy un amante De la carne roja No tengo ningún No estoy afiliado A ningún colectivo En ese sentido Pero digo No hagamos sufrir No hagamos pasar Ansiedad innecesaria A un animal Porque tiene un derecho A la existencia Y si ese animal No sirve Al hombre En esa relación De respeto Que tiene que haber Entre el hombre Y la naturaleza Necesariamente Tiene que ser Un sujeto ¿No es cierto? Amparado por un procedimiento De muerte digna Y ese es el cambio De paradigma Ese quizás Es el mayor cambio De paradigma Hay tres críticas Que se le hace A esta nueva visión Con respecto A los derechos De los animales Hay una crítica Que dice Bueno Si los animales No se pueden comunicar Entonces ¿Cómo pueden Ejercer su derecho? Y eso realmente Es una falacia Porque en nuestro Sistema jurídico Actual Existen innumerables Inumerables Sujetos de derechos Que quizás No tienen capacidad De comunicación Digamos Un sordo mudo Muchas veces Y no por ello Dejan de ser sujetos De derechos La segunda crítica Se le dice Bueno Pero en realidad No pueden ser sujetos De derechos Porque son involuntables No tienen capacidad De conducta Y como el pilar De la responsabilidad Es la conducta humana Por ende No pueden ser sujetos De derechos Y también es un error Porque en nuestra legislación Encontramos involuntables Personas que tienen Una incapacidad de conducta A los cuales Muchas veces Se les aplica Una medida de seguridad Administrativa Y no obstante Ellos no dejan De ser sujetos De derechos Una interdicción civil Por ejemplo A personas Que están en un psiquiátrico Y la tercera Y la tercera Quizás es la más Grosera De todas Que es la que dice Bueno Pero son de un nivel Biológico diferente Que eso linda Con un racismo Prácticamente Que discriminaría La relación Con lo cual Yo considero Que no existe Obstáculo alguno Para darle El reconocimiento Que se merece A la existencia De la vida animal Incluso Vayamos un paso más Ya estamos hablando Algunos Del derecho A la libertad Hoy Tras de cámara Te comentaba El caso De la orangutana Sandra Esta Orangutana De Sumatra Que estuvo 29 años En cautiverio Que llegó En el año 94 Al zoológico De la ciudad Buenos Aires Y que una ONG Planteó Un habeas corpus Solicitando La libertad De esta orangutana La Cámara Federal De Casación Penal Le reconoció La calidad De sujeto De derecho Y obviamente Hoy Esa orangutana Ha sido puesta En libertad En una libertad Asistida Si se quiere Porque está Creo que En Sao Pablo En un Resguardada En una Reserva natural Pero fíjese Ya no es solo La existencia Ya es la libertad Y si queremos Ir más allá Todavía Los que sostienen Y promueven Esta teoría Esta cosmovisión Si se quiere Hablan ya De la sanidad Ánima Del derecho A la sanidad Es decir El derecho A que exista Al menos Algún hospital Público Veterinario Para la cual Algunos Animales vulnerables Puedan tener Una asistencia De salud Digna Es entendible Que esto Genera Necesita Recursos Y presupuestos Para que sea Efectivo Pero el debate Está abierto Y yo creo Que Misiones Es pionero En ese sentido Porque ya Estamos Creo que En Misiones Incluso Ha habido Un interesante Proyecto De creación Eso le quería Por ahí Preguntar Para finalizar Nuestra legislación Local Sé que la ciudad De Posadas Por ejemplo Tiene una Ordenanza De tenencia Responsable Que fue Sancionada En 2015 Que es bastante Innovadora En algunos conceptos Pero también A nivel provincial ¿Qué legislación Tenemos? Tenemos En nuestro Código Contravencional Que regula Las famosas Contravenciones Que son Vamos a decir Los delitos Con un menor Grado de injusto Que se aplican A toda la provincia Ley 14 Número 5 Artículo 74 Está el delito La contravención De maltrato O crueldad Contra los animales Básicamente Es la misma figura Que encontramos En esta ley 14 340 Y también En el anteproyecto De reforma integral Y prevé Aquí Una pena De arresto Que va Hasta 15 De arresto O multa Aquí si la pena Es alternativa Es o arresto O multa Ahora Una salvedad De ese artículo Esa multa Tiene ya Una finalidad Específica Dice El artículo 74 Que irá El 50% A aquellas Organizaciones No gubernamentales Que propendan Al fin del cuidado De la vida animal Legalmente constituida Y el otro 50% Al fondo de justicia Del poder judicial O sea que tiene hasta un destino Las multas Obviamente Manifiesta administrativamente Los límites de velocidad Y nos notifica De que son zonas De tránsito de animales Y uno puede observar Los excesos de velocidad Que muchas veces Terminan Generando Choques Y muerte A incluso animales Que son protegidos Como patrimonio natural Como Como el jaguareteo La pantera Y se escudan Diciendo No, no fue un delito Porque no fue doloso Fue un accidente Fue negligente No existe la figura De la negligencia Bueno Técnicamente son Delitos que se cometieron Con voluntad prohibida Conociendo el resultado De viéndolo conocer Con lo cual O es dolo directo O es dolo eventual Es un delito Y me parece también Muy preocupante Y habría que revisar Las corridas De animales En este sentido La ley es muy clara Dice Que las riñas de animales Riñas de gallos Por ejemplo Las corridas Las novilladas Que tengan como finalidad Herir, matar O hostilizar al animal Son considerados Como actos de crueldad Obviamente Una riña de gallo O una corrida Que tiene como finalidad Matar al animal O herirlo Cae de cajón Que es un acto De crueldad animal Pero que pasa Con aquellas otras Típicas de nuestra tradición En las cuales Se le hostiliza al animal Se le da latigazos Para que éste salga Enfurecido A ser domado Por el gaucho Que allí Realiza Su exhibición ¿No es esto Un acto de crueldad También? Entonces estas son cosas Que de a poco Tenemos que ir planteándonos Y aquí los actores principales Son los jueces de instrucción Porque estamos hablando De delitos de acción pública Y por lo tanto Son los jueces de instrucción Los que tienen que Dar la aposta Y en este caso Son los que tienen que Realizar la investigación Para luego Levar al tribunal Correccional Y en este sentido Los jueces de instrucción Están trabajando Cada vez mejor Estamos acá en la veterinaria Itatí Con el doctor Lux Uriaga Este Un hombre Reconocido Y no hay posadeño Creo yo Que no lo conozca Por los micros Del ingeniero Del ingeniero Rovira Y bueno Tuve el honor De que me haya Designado en ese cargo Bueno Con respecto Al tema Que nos interesa En realidad Hay que hacer un poquito De raconto Si Homo sapiens Nosotros Es un animal peligroso Si nosotros Hacemos un poquito De prehistoria Vemos que Cuando se produce La gran revolución Cognitiva Hace 70.000 años Aproximadamente Donde empezamos A fabricar Las primeras armas Las primeras Los primeros utensilios Para desolear Por ejemplo Un animal Hay un dato Que es Citado Por toda La ciencia Que es Cuando el hombre Llega a Australia Es muy Muy típico Cuando Homo sapiens Llega a Australia Que era un continente Uno de los últimos En poblarse En poco tiempo Desaparecen De La fauna De Australia De 24 especies De más de 50 kilos Se extinguen 23 Tremendo Es decir Homo sapiens Es un animal Deligroso Con los animales Así que Desaparece Por ejemplo El protodonte Que era Una especie De Uno lo ve En la foto Y es una especie De carpincho Que tiene dientes De roedor De oso Desaparece Un ave Que podría haber servido Para alimentar Miles de personas Porque El huevo Solamente equivale El huevo De esa ave ¿No es cierto? El que era el moa Servía para alimentar Por ejemplo 200 personas Un solo huevo Medía Un metro de largo En fin Todas esas especies Desaparecieron Del mapa Con la llegada Del hombre A Australia Y también En otros continentes ¿No es cierto? Es decir Muchas desapariciones Muchas extinciones Actualmente Especies en peligro De extinción Son debido A nuestro accionar Volviendo al tema De nuestros compañeros urbanos ¿No es cierto? Del gato y del perro Yo estuve 43 años En la municipalidad Cuando yo llegué En la municipalidad El control De los perros Callejeros Se hacía En base a Perrera Y La perrera Temida Temida Que era una cámara De gas Subía el perro Y ya moría Y aparte de eso Todos los años Como si fuera Una especie De rito En marzo Se envenenaban Todos los perros Callejeros Compraban kilos Y kilos De carne Se le ponía Estricnina Y subreticiamente No es cierto Nunca se hizo público Eso Los empleados Repartían en todos Los barrios Y morían Miles de perros ¿Eso era una práctica Habitual entonces? Era una práctica Sí Era lo común Bueno Entonces Por supuesto Eso Éramos una playa De jovenes Recién recibidos Con otra Mentalidad Y eliminamos Ahí Al toque ¿No es cierto? Cuando asumimos Yo era director Justamente de Bromatología Y sonos O sea Se llamaba así Limusa Bueno Y apostamos A la vacunación Y a otro tipo De medidas Para controlar Los perros En la calle Que son un problema Eso no hay Vuelta a que darle Es un problema Urbano Importante El perro en la calle Porque transmiten Enfermedades No el perro La materia fecal Del perro Contiene huevos Que se son ingeridos Por un chico Los parter Por ejemplo De la costanera De los jardines Infantes Los cajones De arena Están contaminados Con huevos De parásitos De los perros Se introducen A un ser humano Nosotros somos Huéspedes aberrantes No se transforma En parásito grande Se transforma En una larva errante Que está perdida Se llama Larva migrans Y si Llega a penetrar Por el paquete Vásculo nervioso Del ojo Por ejemplo Te deja tuerto Que acá en Posada Hay 4 o 5 chicos Que han quedado tuertos En poco tiempo En 2 días Te deja tuerto Esa larva O sea que Hay una gran responsabilidad En las autoridades En las personas Ahora Yo por qué empecé Con este comienzo Un poco dramático De la forma De controlar La población Canina Suelta En la ciudad Porque es una película Y en realidad En esa película Que yo la vi Toda Yo ya estoy Hace 50 años Prácticamente Me recibí Tiene Hay un gran progreso Un gran progreso En lo que yo considero Que es lo fundamental Para cambiar todo esto Que es la educación La educación Y lo que se siente Ustedes dos Por ejemplo Son representantes Vos y tu ayudante Son representantes De esa generación Que se preocupan Por los animales En una forma Que yo Por ejemplo Cuando puse la veterinaria Había Había cuatro personas Que protegían animales El señor Sisioli Una señora Por la calle Chacabuco En fin No quiero dar nombres Porque sería injusto Pero había Cuatro o cinco personas Este La señora López López Torres Papá Momosa Y ahora No sé Por día acá Todos los días Vienen jóvenes Personas También De 40 50 años Con perros Abandonados En la calle Chocados A pedir asistencia Veterinaria Y eso es Algo nuevo Pero ya no puedo decir Quién es Porque son tantos Y yo me imagino Que hay Creo que hay 60 veterinarios En posada Se ha de repetir La historia En las 60 Veterinaria Ha cambiado mucho Que yo creo Que esa es La única forma Eficiente Es la educación La conciencia Que están mostrando Ciudades Occidentales Muy avanzadas ¿No es cierto? Primero que no se ven Perros en la calle Y en seguro O sea No se ven Porque los dueños Son responsables Están todos esterilizados Los perros No hay animales enteros En Europa No hay un animal entero Solamente Las personas Que piensan Hacer un negocio Con los perros Lo dejan entero Si no Están todos castrados Porque hay una ecuación Un número Que si una perra No se castra Y fuera Estuviera en la calle Y los hijos Y las generaciones De esa perra Más o menos Una perra Se podemos decir Que tiene 20 celos En su vida útil 20 celos Bueno Bueno Si se dejara reproducir Da un número final De 3 4 4 ceros 56 mil perros Por supuesto Porque 3 hembras Después de 3 hembras De garrapatas Pobrecitos Nos toca actuar A veces En animales Muy anémicos Porque le están Sacando toda la sangre Tanto las pulgas Como las garrapatas Que extraen sangre Del cuerpo Mosquito Bueno Y Con respecto Al perro Habría que decir Lo siguiente Yo Cada vez que Una persona Viene con su perrito Para las primeras vacunas Yo le cuento Cómo es la historia Del perro Y nosotros El perro Es un lobo La misma especie Del lobo Nada más que Transformado en perro Por el hombre Que hizo las razas 500 razas Hay Más o menos Aproximadamente Pero Por ejemplo ¿Por qué Es tan susceptible El perro A la lesmaniasis? Por nosotros Porque esta lesmaniasis Que está acá En misiones Ahora Y que se hizo Que se urbanizó En realidad Es africana Se llama Infantum Y nosotros Como todos saben Fuimos hechos En África Hace aproximadamente 70.000 años Salimos del África Homo sapiens Una cantidad De homos hubo Pero sapiens Es el único Que triunfó Es decir Que logró Dominar el mundo Están los nender Tal Hay una serie De homos ¿No es cierto? Los denisovanos Pero todo eso Se extinguieron Quedamos nosotros Y salimos del África Inmunes a la lesmaniasis Porque fíjense Que acá en misiones No hay epidemia Porque el hombre Inmunocompetente Por más que sea Picoteado por un mosquito Y transmitido No desarrolla la enfermedad Pero porque fuimos Hechos en África Y en el África Esta lesmaniasis Que fue traída Por los portugueses A Brasil Con sus perros Oportunamente Porque también Es del mar Mediterráneo ¿Hizo qué? ¿Qué hizo? Que el hombre Conviviendo con la enfermedad Y con selección natural Lo que descubrió Darwin La gran diseñadora De especies resistentes Porque la selección natural Es eso Selecciona los más adaptados Los más fuertes De ellos Venimos todos nosotros Y bueno Entre otras cosas Entre otras cosas Nos dieron la inmunidad A la lesmaniasis Entonces ¿Qué ocurre? Por supuesto Que hay casos humanos Pero son Con problemas de defensa Inmunodeprimidos Ahora ¿Qué pasa con ese hombre? Sale Sale por La meseta arábica Se va hacia Asia Se va hacia Al norte Busca al norte Sube Estábamos Cursando la última Glaciación El planeta Hace 15.000 años Tenía la última Glaciación Así que Cada vez Hacía más frío Allí arriba Cuando se acercan En la zona de Alemania En la zona de Finlandia Pero llega El hombre Llega Llega ¿Y con quién se encuentra Ahí con el lobo? El hombre africano Que ya había perdido La melanina Como una adaptación Para que los rayos Ultravioleta Traspasen la piel Porque si no No tenés hueso El sol Y la vitamina D Necesita La vitamina D Necesita para actuar Del sol Entonces perdimos La melanina Eso es lo que pasó Nada más Los rubios Son nada más Que africanos Y melanina Somos toda la misma cosa Así que No Tanto que se perdió La melanina Que hasta los ojos Cambiaron de color Pero es una adaptación Se encuentra con el lobo Primero Compiten Porque somos muy parecidos Por algo al perro Nos encontramos También Como compañeros Con ellos Primero compiten Y después lentamente El hombre lo va Domesticando Y transformando En perro Una vez que se transformó El lobo en perro ¿En qué nos parecía Un mal lobo? En la organización social El lobo tiene familia Es monógamo Tiene la lobo alfa Y el lobo alfa Que solamente ellos copulan Tiene nodriza La lobo alfa Que dan de mamar A las cachorros Niñeras Y bueno Y hay una jerarquía Es decir El alfa El lobo alfa Y la lobo alfa Tienen la jerarquía De copular Privilegio ¿No? Copular y comer primero Y después comen Todos los demás Pero hay mucha solidaridad Por ejemplo Se encuentran lobos enfermos Siempre en una manada En donde se le da de comer Al lobo enfermo O los cachorros todavía Que no pueden cazar También por Vomitan el alimento Y le dan de comer Y también cazaban A los animales que nosotros Por persecución Y agotamiento No sé si han visto Algún documental Cazando a los lobos Están Corren, corren Hasta que lo cansan El animal Etcétera, etcétera Cazaban muy parecido A nosotros Cuando nosotros Transformamos en perro El hombre vuelve a bajar Desde el polo norte Donde fue domesticado Porque todos los lobos Fueron domesticados El lobo Es un predador ártico Paleártico Es decir, no había lobos En África Ni en América del Sur Ni en los trópicos Ni en el Ecuador Es el predador ártico Adaptado al frío No sé si ustedes vieron La foto de un lobo Siempre está Hay nieve O cuando el lobo O cuando el lobo Caperucita Caperucita Tenía gorrita Tenía bufanda En fin En el frío Lo trae al perro acá Una de las cosas Por ejemplo Confronta con la enfermedad El perro Y no tiene selección natural No convivió con la enfermedad Y es carne de cañón El gato Que es africano Es resistente Es muy fácil El gato es africano Fue investigado Por el hombre En Egipto ¿Qué ocurre? O sea que Hasta en eso Somos responsables Pobre animal Estaba por vivir Allá arriba Iba a quedarse allá Pero el hombre Lo encuentra Hacen un tándem Impresionante De caza El hombre en ese momento Todavía era cazador Recolector Porque el perro huele Un número Con 13 ceros Más que nosotros El olfato Es superior En 13 ceros Increíble Puede detectar Una partícula Disobulta Con ese número Mucho más que nosotros Entonces Empezó a decirle El perro al hombre Mira Acá abajo Acá abajo Está la foca Ahí en ese bosque Está el reno Yo siento Y se hizo Mucha gente Muchos antropólogos Creen que hubo Un salto tan grande Porque con la panza llena El hombre O sea Se le facilitó Tanto la caza Que se desarrolló Mucho más Culturalmente Que si no tenía El perro al lado Muchos antropólogos Dicen eso Yo no A veces no quiero decir Porque dicen No es veterinario Pone al perro Allá arriba No, no Pero es que Es lógico Porque si hay alguien Que te está diciendo Mira, acá está la perdiz En ese patorral Está la perdiz Vos ni sentís Pero ellos sienten Ustedes saben El perro como siente Bueno Entonces, acá la gente Lo primero que le cuento Mira, esto es una De las grandes cosas Que hizo la humanidad Transformar Un feroz animal Porque el lobo Es feroz Un gran cazador ¿No es cierto? Un predador En esto En esto En tu compañero Que vos le traes acá Con esa mirada Donde van Son ellos los jefes Y ahí empiezan a morder Y tenemos un montón De accidentes Por mordedura de perro También es otra De las cosas Del perro en la calle O al mismo dueño Le puede morder Es por falta de educación Nada más Que por falta de educación Porque la gente No se toma el trabajo Cuando tiene un perro Que es una de las grandes conquistas De la humanidad De haber transformado Un lobo en perro De decir Bueno, tengo mis manos De esto Me voy al veterinario Que me explique Que es esto Si yo no sé Por ahí soy Una persona que lee Me informo Y bueno Sé lo que tengo que hacer Pero la mayoría No tiene ni idea De lo que es el perro No hay que humanizarle tampoco Hay que tratarle Como lobo Que es O perro Que es Es decir Le humanizan El perro por ejemplo Un beso Al perro a veces Le cae mal Porque para ellos El beso Es un síntoma De dominación Y dice Ay, le besé Y me mordió Y sí Porque no es parte De su ritual Bueno Todo eso El hombre tiene que tomar Conciencia De lo que tiene entre manos Que es de un valor Incalculable Porque la compañía Que da un animal De este tipo No solamente eso La guarda de la casa Un montón Un montón de satisfacciones Es una de las grandes conquistas Una vez dicho esto Y dicho que nosotros Nosotros somos los responsables A él lo traigo A estas latitudes A un animal preparado Para vivir el frío Recién podemos empezar A conversar Y eso me parece a mí Que es lo que tiene que cambiar Es decir Tendríamos que saber Perfectamente Qué es este animal Que nos acompaña ¿No es cierto? Sus cualidades Sus problemas Qué nos puede deparar El problema Como la parasitosis Que yo conté O la mordadura O algunas otras enfermedades Que hay Una vez dicho esto Y bueno La legislación que hay Ya sabemos Que hay una ley nacional La 13.346 Hay una muy buena ordenanza De tenencia Responsable De mascota En la municipalidad Hecha hace muy poco tiempo Hace dos o tres años Y bueno Y todo eso También es para Son punitivas Pero yo Yo Si ustedes me piden Mi opinión En esta entrevista Le digo que para mí Es toda educación Cultura Educación A eso quería Apuntar justamente Hemos tenido casos Bastante Dramáticos Terribles Aberrantes En distintos lugares De la provincia Le mencionabas Un rato El dorado Con un perro Grande encerrado Sin alimentación Durante más de 5 meses O un pastor Que mató a su perro Lo colgó a un árbol Y tantos otros casos Como hablábamos De una cuestión cultural De abandonar animales Y demás Y hasta acá El camino siempre ha sido Si bien hay ciertos cambios Ha sido punitivo Incluso este hombre El pastor que menciono Estuvo Más de 3 semanas detenido Quería que me ahonde De esa cuestión Usted busca una vía alternativa Que es ir a la educación ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se implementaría eso? Lo que se está haciendo ahora Porque la cultura ecológica Por ejemplo No tirar basura a la calle Eso yo no lo tuve Ni en la escuela Ni mis padres Ni nada Mis hijos me enseñaron Papá no tire La latita de cerveza O la caja en la banana O una hermosura Tirar así Y sin embargo Mis hijos me enseñaron Y bueno Yo también Ahora estoy Adopté esos modales Porque me parecen Fantásticos Y me considero Una persona urbanizada Y logré todo eso Con la educación Trato de darle el paso A los peatones En el auto Trato de Después lo que me ayudó Mucho también A cambiar a mí Fueron las mujeres Porque el público De una veterinaria El 80% son mujeres Porque los hombres Están trabajando Y andan ellas Con los perros Y las mujeres Tienen algo muy importante Que es la piedad La piedad Que nosotros no tenemos Los varones Tenemos otras hormonas Y todo eso Bueno Ahora soy piadoso también Pero de tanto ver Piedad en las mujeres Es una belleza Y es un sentimiento Que una vez que uno Lo incorpora Uno se siente mucho mejor Ser piadoso Por ejemplo Encontrar un cadáver En la ruta Y bueno Bajarte el auto Llevar el cadáver Hasta la banquina Por lo menos Del animalito Del perro Del gato Porque si no Son introducidos Al asfalto De tanto que pasa La gente Es decir Todo eso es educación Fijate como Cuando se degrada Mucho un pueblo Como por ejemplo Puede ser Algunas ciudades En México Mucho narcotráfico El otro día Vi en internet Tres cadáveres Mutilados En el suelo Y la gente Hacía lo mismo Que con los perros Lo pasaba por arriba Sin importarle nada Bueno a eso no tenemos que llegar Al contrario Tenemos que seguir apostando A la educación En las escuelas En las escuelas Fundamentalmente Yo pienso que Tiene que haber Materias de este tipo Yo he dado charlas En las escuelas Y les puedo asegurar Que a pesar de que yo siempre Hago una introducción Prehistórica O histórica Yo veo que hay Mucha Pero mucho interés En saber el origen De las cosas No, no No solamente Tomarlo superficial Es decir Mirá que te va a salir Tantos litros de nasta Tiene que estar incorporado Dentro de la persona Y ahí va a cambiar Siempre Si no siempre Va a haber este tipo de cosas Pero cada vez menos Porque Me consta De que La sociedad ha cambiado La película Por eso yo les quería contar Lo que yo les conté Que capaz que nunca conté Porque son cosas Que uno dice Pero como puede ser Que esto Esto fuera así Como Como se le ocurrió Controlar Con Este Matando los animales De la calle Habiendo La figura Del perro comunitario Por ejemplo Que la gente Ahora le da de comer Y le vacuna Y le cuida Las garrapatas La sociedad cambió Y para bien Yo siempre digo que La sociedad Está bastante bien En ese aspecto Con lo que vi Yo tengo la película Ustedes están En esta En este momento De la película Pero yo vi Toda la película Y la verdad Que era un desastre Y creo que Hay mucho más conciencia Es más Hay cátedras En las facultades De veterinaria Y agronomía De bienestar animal Porque nosotros Con nuestros animales Domésticos También hacemos Grandes barbaridades Pero grandes barbaridades La última Por ejemplo Para aumentar La procreación De los rodeos De vacunos Hay una herramienta Que se llama Destete precoz Que significa Al mes Nacido el ternero Que tendría que estar Con la madre Por lo menos Hasta que no tenga Más leche Que se ocurre A los 8 meses Destetarle De la madre Ponerle En pequeños Corralitos En pequeños Corralitos Darle de comer Balanceado Y dejar Los huérfanos Son Dos semanas Que la madre Y el ternero Si tan cerca Se llaman Es un trauma Producido Por el ser humano Tremendo Porque es Crear por ejemplo 200 huérfanos De golpe Es un concierto De mugido Es decir Es tristísimo Y sin embargo Eso aumentó La tasa de reproducción Ahora Tendrá el mismo gusto De la carne esa El día que llega Al mercado Tendrá El mismo sabor Que un animal feliz Un animal con su mamá Como tendría que estar Y bueno Esa herramienta Se está usando Cada vez más Son los tambos primero Y ahora ya han Le ganado de cría Después Bueno Darle grano A los vacunos Que son herbívoros Que comen pasto Bueno También Se basan en cierres De animales Generalmente Están llenos de barro Es decir Yo hice Estete pegó Yo tengo un establecimiento Ganadero En Santo Tomé Y la verdad Que lo que yo vi Yo tendría que haber filmado Después de Terminó el destete Con éxito A los 8 meses Se los larga al campo ya Salieron todos Como si fuera A ver Como si fuera carnaval Salieron bailando Los terneros Al campo Retosaban Levantaban la cola Corrían Se empujaban Entre ellos Jugaban Como diciendo La libertad Yo dije Pero que bárbaro Esto no hago nunca más Y nunca más hice Yo sé que pierdo plata Pero bueno Hay cosas que no hay que hacer Por más que den plata Las gallinas ponedoras Se las ponen jaulas Eso de huevo campo Bueno Perdón No quiero decir nombres Pero el huevo El huevo El huevo De una gallina feliz La gallina que está en el campo Y que a la mañana temprano Un gallo le corre Y si lo alcanzas Bueno aguantate Una cosa así Están todos ellos jugando ahí Estas gallinas nacen Se las pone Cuando llega la época de postura En jaulitas pequeñas Y son sacadas de ahí Para ser comercializadas Como gallina vieja Puchero Y pasan Su vida Comiendo Con luz artificial Y encerrada la jaulita Poniendo huevo Los huevos caen en un declive Pasa el recolector Eso es un animal preso Y bueno Como hacían los franceses El paté foie De pato De ganso Lo clavaban al pato En una madera Con las patas clavadas Y le daban de comer Hasta que el hígado Que es un hígado enfermo Se llena de grasa Por eso es rico Después paté foie El paté foie Es un hígado graso Entonces Sale rico Pues la grasa es rica Pero en realidad Es un hígado enfermo En el caso de la gente Sería Un hígado graso Sería Una presirrosis Imagínate Bueno Todo eso ha hecho el hombre Y tiene que cambiar eso Eso tiene que cambiar Una sociedad más humana Si vamos Queremos humanizarnos Y queremos Cada vez ser mejores Como seres humanos Puedo dar más cosas Más cosas de ese tipo Que hacemos Para que no sabemos Cómo se están produciendo También están A los cerdos Se les ceba Los caballos Por ejemplo Un caballo Que prestó 15 años Servicio A un peón rural Y viene después Un camión Los recolecta Y los manda Al matadero No es la misma relación Con un animal lejano El caballo No tendría que comerse Los caballos Yo pienso eso Yo pienso eso Yo digo Que se muera de viejo Ahí en su campo Donde murió Donde se crió Y donde sirvió Pero todo eso Al final Se exporta Todo el caballo Por supuesto A Asia Se comen los caballos Pero Todo eso Tendríamos que cambiar ¿No es cierto? Es decir Hay cosas para cambiar Pero Se basan En este tipo De charlas Y educación En las escuelas Y bueno Buscar que La sociedad Se humanice más Y vemos que Hay sistemas También económicos Que hacen Que la gente Pierda el rumbo Ese también Es decir Si un país Como Finlandia Un país La península escandinava Que se caracteriza Por el bienestar De sus habitantes Y bueno Hay muy buena educación Hay muy buena relación Con los animales Son conservacionistas Son ecológicos Tratan de no Perturbar Tanto la naturaleza El hombre Tiene que saber Que el planeta Es decir Yo estoy leyendo Antropólogos Que dicen Que probablemente Dentro de mil años No estemos más En la tierra Si el hombre Sigue con esta carrera De destrucción del planeta Ellos auguran Que para No sé Estamos en el 2018 3000 Por ahí La homo sapio No está más En la tierra Están otros animales Es decir Si seguimos En una carrera Así De no De no Si de no mirar Para el costado Con respecto a la naturaleza Que es tan sabia Que hizo todo Sabiamente Hay animales Que no tendrían Que estar acá Por ejemplo Perros Por ejemplo El pobre perro esquimal ¿No es cierto? Los perros estos Los siberianos Siberian husky Husky Es una tribu Que los criaba En ese lugar Donde ellos Fueron domesticados Son muy parecidos Al lobo Este Son perros De 80 kilos Porque son enormes Tiran trineos Y los siberianos Nuestros acá Están desnaturalizados Son chiquititos Delgados Porque están Hechos para estar En el frío extremo Aguantar 5, 6, 10 grados Bajo cero Y por culpa De que tiene ojos azules Se vino por acá La belleza De sus ojos azules La gente Yo quiero un ciudadano Ojo azul El labrador mismo El labrador península Labrador Si miramos Está al lado De Groenlandia En Canadá La piel del labrador Si alguien Tiene un labrador Y que mire Van a ver Que la piel del labrador Tiene un espesor Comparando con Un salchicha Por ejemplo Pero 10 veces más Espesa Esa es su protección Contra el frío Si todos esos factores Tendríamos que Mirar para Es un animal Que sufre Muchísimo el calor Todos te dicen Lo primero que hace Cuando prendemos el aire Se mete en la pieza Y nadie le saca Ahí En el aire acondicionado En verano Bueno Todo eso tenemos Que ir mirando Para mejorar Pero yo les quiero decir Que yo soy optimista Porque vi Vi parte de la película Y la película mejoró No sé cuál será el final Pero está mucho mejor Yo es la primera vez Que puedo hablar De todas estas cosas Con un periodista Y me parece que Creo que lo que dije Tiene sentido común Muchísimas gracias Por recibirnos Y bueno Estás Hace 10 años En la asociación ¿Podés hacer una síntesis De cómo llegaste Y el trabajo Que se hace acá? Bueno Sí, bueno Un día me acerqué Al refugio Como te contaba hoy Fuera de cámara Fue hace 10 años Y bueno Primero fue En una jornada de adopciones Que bueno También los vi Trabajando Y qué sé yo Bueno Siempre quise ayudar A hacer algo Por los animales Y bueno Dije bueno Me acerqué Averigüé Dónde estaba el predio Me acerqué al predio Y bueno Fue así que empecé Vi las necesidades O sea Formamos un grupo De voluntarios En ese momento Que trabajamos muchísimo Vimos que También necesitaban Otras cosas Aparte del asistente O la ayuda concreta Digamos Que vos le podés dar A un animal Como sea refugio Alimentación Cuidados Y bueno Empezamos a involucrarnos En la parte de legislación También Porque era muy importante Que los animales Veíamos que no tenían nada Digamos De protección En ese ámbito Y bueno Empezamos a trabajar Digamos El cuidado En el refugio Y bueno De la protección De la protección Que puedan tener Este lugar Como decías vos Funciona Con un motor Que es de Telvina Sorge Que es la creadora De esto Con ustedes Que están a su lado Con los voluntarios Que trabajan Todo el tiempo Pero también Se necesita la gente La gente que colabora Y la gente Que eventualmente Puede venir A adoptar una mascota Contame un poco Cómo es el trabajo Diario De ustedes acá Bueno Yo en realidad Vengo una vez a la semana Como te decía Yo soy Aparte de secretaria Soy voluntaria De la asociación Entonces vengo Una vez a la semana Tenemos una persona Que está todos los días acá Y es la que se ocupa Digamos Con Telvina De parte de alimentación Porque son muchísimos perros Medicación Todo lo que haya que hacer Digamos limpieza Porque ahí Se ensucia muchísimo Con tantos animales Y bueno Ellos son también Los que reciben A las personas Que por ahí vienen a adoptar O colaborar Y hay mucha gente Que también viene a dejar Animales Entonces bueno Se le explica Que nosotros tenemos Una situación De recursos limitados Obviamente Tenemos recursos Tanto de espacio Como de humanos Que son limitados Entonces no podemos Tener más animales De lo que podemos cuidar Mucha gente entiende Mucha gente no Bueno Pero bueno Esa es la idea Digamos De que el animal ingrese Se lo esterilice Una vez que está en buen estado Se va en adopción Y bueno Así se cierra Digamos El círculo Hay animales que lo consiguen Hay otros animales que no Porque hay muchos Que están hace más de 8 años Que están acá en el predio Y lamentablemente Ya pasaron a ser parte Digamos De los animales Que por ahí Poco adoptables Porque por ahí La gente prefiere un cachorro O un animal más joven Así que bueno La idea es que esto sea Un centro De tránsito No un refugio De animales Que no van a salir Nunca de acá Digamos Sino que sea un circuito Que el animal ingrese Y pueda salir de vuelta Con una familia Así que ese sería El fin Digamos ¿En qué estado Traen Y cómo son Recibidos los animales Acá En muchos casos Son animales que vienen Heridos Abandonados ¿Cómo es eso? ¿Me podés contar un poco A ver qué tipo de experiencia Han tenido en ese sentido? Mira La verdad que Experiencias De todo Hemos visto animales Que vienen en pésimo estado No solamente en la parte Por ahí De cuidado Sino animales maltratados Con violencia Animales que fueron quemados Abusados Acuchillados O sea Todas las situaciones Que por ahí Te podés imaginar Y no Las hemos tenido acá Y bueno Yo creo que Tiene que ver con No sé Es parte de la sociedad Violenta En la que vivimos También Como hablábamos hoy Y lamentablemente Creo que esto Se va acentuando Por un lado Hay un grupo de gente Que está laburando Muchísimo En el tema De las castraciones Incluso el estado Está haciendo Digamos Muchísimas castraciones Mensuales Para bajar un poco La población Después están los proteccionistas Que también hacen Castraciones apadrinadas Pero Vemos que Por ese lado Digamos Se está trabajando mucho Y hay otro lado Digamos Que la parte Que está descompensando Todo Que es la parte De la gente Que por ahí Todavía no entendió Digamos El tema De la conciencia Que hay que tener Al tener un animal Entonces Se produce Lo que es El abandono El maltrato La crueldad Con los animales Así que Es un tira y afloje Todos los días Nosotros recibimos Los animales Y bueno Hacemos lo que podemos Dentro de nuestras posibilidades ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué el maltrato? ¿Qué refleja eso? Según tu visión Después de tanto tiempo De trabajar En este tipo de casos ¿Qué refleja? Porque en teoría Hay más acceso A la educación Hay más acceso A la información ¿Por qué se siguen Dando esos casos? Mira Yo creo que tiene que ver Con una cuestión También Que las personas Por ahí Está comprobado Que las personas Que maltratan animales Seguramente Hay un tipo De violencia También Interpersonal O en la familia O sea Eso seguro Que es La violencia animal Es como una antesala Digamos A otro tipo De violencia Así que Yo creo que Una persona Que maltrata A un animal O es cruel Con un animal Está descargando Su furia Con ese pobre animal Y bueno Y obviamente No está bien Porque evidentemente Pensamos muy distinto Digamos Algunos estamos Digamos Para defenderlos Y otros están Para maltratarlos Así que la verdad Que no sé Cuál sería Había que buscarle La lógica Digamos De por qué Lo hacen Pero Yo creo Que la principal A veces Decimos maltrato Crueldad Y nos referimos Solamente a la parte Violencia Por ahí Un animal Que fue herido O en este caso Con lo que pasó Con el animalito Hasta en el dorado Pero hablamos De maltrato Cuando hablamos De abandono Otra consulta Que quería hacerte Tiene que ver Con el trabajo Que ustedes hicieron Con esta ordenanza Que se sancionó En el 2015 En la ciudad de Posadas Que habla Y detalla El aspecto Que tiene que ver Con el cuidado De los animales De compañía Contanos un poco Cómo fue ese proceso Y si se quedaron conformes O la asociación Quedó conforme Con el contenido De esa norma Sí La verdad que sí Porque nosotros Trabajamos Básicamente En la parte De texto Digamos De redacción De texto Así que Estamos conformes Porque bueno Era lo que Era lo que Estábamos pidiendo Hace mucho Que haya una ordenanza De cuidado responsable Donde también Se sanciona A las personas Que por ahí Maltratan O como te decía Hoy Por ahí El maltrato No tiene que ver Solamente con los físicos Sino maltrato Es no dar La alimentación Adecuada No tener un lugar A resguardo De las inclemencias Del tiempo Hacer cruzar A los animales Eso también es maltrato Porque a veces Tenemos En nuestra casa Una perrita Y queremos Tener cría Entonces No se tienen en cuenta Un montón de situaciones Que tienen que ver Con el tema De cruzar un animal Por ejemplo No consultan Con un veterinario Nosotros estamos Totalmente en contra De eso Pero bueno Ya que Si lo van a hacer Que lo hagan bien O sea Tenés que consultar Con un veterinario Si se puede En qué condiciones En qué condiciones Está el animal Porque a veces Terminan con Una patología Que se llama Hipocalcemia Que es Que le baja El nivel de calcio Cuando están preñadas Y los animales Convulsionan Hasta llegar a la muerte A veces incluso Porque bueno Es obvio Que un animal Que está en gestación Tiene que estar bien alimentado Esa alimentación Tiene que ser balanceada No es darle cualquier alimento Claro Tenés que darle suplementos O sea No es hacerle tener cría Viste Y después vendo los cachorros Y la perra Se termina descalcificada Porque imagínate Y el cachorro También puede terminar Con algún problema Totalmente O sea Puede llevar a la muerte Incluso del animal Porque obviamente Son dos meses de gestación Que los animales Los cachorritos Se tienen que formar En la parte de huesos Y ese calcio Y ese calcio Viene de la madre O sea Que si la madre No tiene suficiente Digamos Soporte nutricional Termina muy mal Todo Entonces O por ahí Hacen cruzar Las perras Con el hijo Viste Salen con Informaciones genéticas O sea Todo eso Tiene que ver Con maltrato Yo creo que La primer causa De maltrato Es el abandono Porque vemos El abandono Que yo no sé Si se hizo O tuvo una visibilidad Más grande A través de las redes sociales Que viste Que ahora la gente Ya publica Y bueno Se puede ver Que se abandonó Un animal Alguien avisa Pero es muchísima La cantidad de animales Abandonados Y no solamente Animales mestizos Vemos animales de raza Que por ahí Los compran Y bueno Se enferman O les pasa algo Y bueno Van y los tiran Perras con cachorros Cachorros recién nacidos O sea Es innumerable La cantidad De causas Digamos Pero es una cuestión De maltrato El abandono La última Tiene que ver Con Cómo se puede hacer Para ayudar Al refugio Que es lo que hace falta Y bueno A dónde dirigirse Cómo llegar Y demás Bueno Para ayudar Si quieren hacer Una ayuda concreta Digamos Al refugio Pueden dirigirse A la página Nuestra Que es Refugio de Animales Y bueno Ahí nos escriben Por privado Si es que tienen Alguna donación O algo O pueden venir Hasta el predio Que también Nos vamos a recibir Cualquier tipo de donación Es bienvenida Sea material Ahora que estamos Haciendo construcciones Se necesita De todo Digamos Todo lo que tenga Que ver con la construcción Decinos cómo llegar Bueno Y estamos en ruta 12 Y avenida Monseñor de Andrea Hay que entrar Son 100 metros Más o menos Para adentro Así que Los esperamos Porque la verdad Que necesitamos También necesitamos Voluntarios Y bueno También la ayuda Que por ahí Una persona Te puede dar Desde afuera Puede Castrando un animal En su barrio Eso también Es una ayuda Que a nosotros Indirectamente También nos favorece Porque todas Las castraciones Que se puedan hacer Cuanto más se dan Mejor Porque así bajamos La población Hay menos animales Abandonados Hay menos Animales sueltos En las calles O sea que Todo el que pueda Aportar su granito De arena Desde afuera Es una ayuda Para todos Digamos Para la comunidad Esto ha sido Una nueva edición De Expedientes El programa Policial y Judicial De Misiones Online TV Abordando un tema Que es recurrente Hemos hablado mucho Se habla mucho En la sociedad Pero que muchas veces Queda en La conmoción Cuando sucede un caso Y nada más La sociedad Ha avanzado Sí ha avanzado Hay distintas Asociaciones O NGs Que trabajan En defensa De los derechos De los animales Pero los casos Siguen sucediendo Es decir A nuestra sociedad Le falta Muchas gracias